¡Ale, oso! ¡Sansible! ¡Ale, afe, afe fuerte! ¡Ale, afe, afe, afe fuerte! ¡Ale, afe, afe fuerte! ¡Ale, afe fuerte! ¡Eres increíble! ¡Todo poderoso! ¡Ale, afe fuerte! ¡Eres increíble! ¡No existe la primera! ¡Ale, afe fuerte! ¡Ale, afe fuerte! ¡Ale, afe fuerte! ¡Ale, afe fuerte! ¡Todo Fitnoackerza conmigo! ¡Todo testo! ¡Ale, afe fuerte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!